¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo de Sonic Forces Speed Battle, el evento de Lego Tales. Bueno, en realidad es el evento de los Legos, pero estamos viendo la parte de Lego Tales. Solamente vamos a enfocarnos con Lego Tales. Vamos a jugar tres partidas con él, luego al final lo vamos a calificar. Vamos a darle su calificación para ver si vale la pena, para ver si ustedes... quieren comprarlo, no sé, para que ustedes se den su propia idea de si vale la pena o no. Ya saben que siempre hacemos esto en el canal, siempre hacemos vídeos de Sonic Forces Speed Battle, de Sonic Dash y siempre los evaluamos con honestidad y los criticamos a los personajes, gente. Y no nos perdemos ni un solo evento, así que espero que ustedes tampoco se lo pierdan y se suscriban al canal si no están suscritos. Y ahora sí, bueno, vamos a comenzar con las carreras de Lego Tales. Miren, aquí lo tenemos, el personajito, sus habilidades que son prácticamente las mismas. Las estadísticas también, ya me quedé sin misiones. Así que bueno, pues vamos ya directo a las carreras. Después de abrir este cofre, claro que sí, vamos a abrir este cofre de contendiente. Aprovechando la ocasión, a ver, nos dio 11, ok. 11 cartas. Bueno, y ahora sí, vamos a darle en la carrera y a ver qué tal nos va. Vamos a jugar las tres carreritas que siempre jugamos y luego lo vamos a evaluar como siempre lo hacemos. Así que vamos a esperar a que esta pantalla de carga se acabe y estamos enfrentando a Sonic Warthog y a Un Infinite y obviamente a Lego Eggman porque pues es parte del evento. Estamos en la segunda etapa. Quedan 13 días para que este evento termine. Así que aprovechen y miren cómo se mueve el tail. Se ve muy chistoso porque no se le alcanzan a ver los pies por esas colas que tiene ahí atrás que son enormes. No se le alcanzan a ver los pies, gente. Y aquí tenemos la habilidad del Badnik que creo que es uno. Sí, lanza uno, obviamente como el Tails original. Pero tiene forma de Lego, así que se ve bastante bonito. Y bueno, nunca lancen esas habilidades debajo, bueno, atrás de algún obstáculo, gente, porque se van a destruir y no le vas a dar al del frente. Así que nunca las disparen, por ejemplo, ahí jamás. Excepto la de Infinite. La de Infinite sí pasó. Hay algunas habilidades que no pasan, como los Badniks, por ejemplo. Aquí me está persiguiendo una onda que no me dio. Y tampoco me dio la bola de energía que dispara el Sonic Warthog. Me he salvado. Me he salvado de dos ataques, pero por los pelos, gente. Por los pelos. Tenemos los tornaditos que, bueno, creo que solamente lo que cambia es la basecita. La basecita es de Lego. A ver si lo podemos ver un poquito más claro después. Ahí no lo alcanzamos a ver, pero creo que no era nuestro. Ahí está, sí, sí, ya lo alcancé a ver. Y sí, son cilindros como de Lego, cilindros grises de Lego. Así que sí cambian, gente. Nada mal, sí cambian. Hemos quedado en primerísimo lugar. Y vamos a la siguiente carrera, gente. Recuerden que esto es una voz en off, gente. Estoy comentando mientras ya había grabado este video, pero no me acuerdo muy bien de lo que sucede. Así que, pues, todavía tengo algunas reacciones que mostrarles. Pero sí, esto es una voz en off. Lo grabé aparte porque, pues, estoy grabando todo en Android, en celular ahorita mismo, ya que estoy en un hotel. No traigo una laptop ni una computadora para trabajar. Así que tengo que editar todo, absolutamente todo, incluyendo las portadas desde mi teléfono, gente. Y también editar el audio. Así que tengan paciencia, gente. Por eso también se escucha diferente mi micrófono, porque no lo sabían. Aunque probablemente ya lo sabían, ya que lo dije como dos veces en mis videos anteriores. Y, bueno, vuelva hasta el domingo, gente. Así que tranquilos, volverá todo a la normalidad. El domingo, que ya vuelva a mi casa. Y, bueno, por ahora todo se ve bastante bien. Se ve muy bien, muy bueno el personaje, gente. Vamos aquí ganando en primer lugar, tomando todos los ítems que podamos, tratando de llenar los 100 rings. Y, bueno, claramente hice lo contrario. Me puse a vaciar mis rings, golpeándome con la cara contra un tubo gigante. Pero, bueno, esa es la idea, gente. Tenemos que llenar los 100 rings. Siempre tratar de irnos por los 100 rings, gente. Si no los tienen llenos, váyanse por los 100 rings. Si los tienen llenos, si ya están llenos de rings, váyanse por los objetos, gente. Porque los 100 rings los va a ayudar a correr a la máxima potencia. Y, miren, ese Sonic Excalibur me está pisando los talones. Me quiere dar un beso en las pompitas. Así que, por eso me estaba persiguiendo. Es broma, gente. No, no, obviamente. Le hemos ganado por los pelos a ese Sonic Excalibur, gente. No me la creo. Pero casi nos rebasa, ¿eh? Vamos a la última carrera, gente. Esta será la última carrera. Y después ya vamos a calificar el personaje, ¿ok? Yellow Donkey trae una Amy de Lego, gente. Pero qué bueno. Qué bueno. Casi todos somos Legos, excepto Chaos. Somos una carrera de Legos, gente. Excepto por Chaos. Si Chaos hubiera tenido a Lego Sonic, sería perfecto. Una carrera temática de puros Legos, gente. Puros, puros Legos. Bueno, esta ya va a ser la última carrera. Espero poder ganarla para poder terminar el video con estilo, gente como todo. Un profesional. Y ahí vimos las bolas de hielo con forma de Lego. Que pertenecen a Amy. Le vamos a lanzar un Badnik. Pero si le dimos, no le dimos. Nos dio a nosotros en vez de nosotros a él. Nos dio con su rayo. Y bueno, ya tenemos aquí al 100% nuestros rings. Ya no es necesario que vaya por los rings. Yo creo que me voy a enfocar un poco más en agarrar los objetos. Cuidadito ahí. No sé cómo poner todavía esos tornaditos de Lego. Pero ya saben que sí son de Lego, gente. Así que sí tienen algunas diferencias. No está nada mal. Las animaciones son 100% originales. No son las mismas animaciones que el Lego Tales original. Así que está bastante bien, gente. Ahora ha llegado el momento de calificar al Lego Tales. Y bueno, tenemos en las estadísticas. Velocidad 8 de 10. Aceleración 8 de 10. Y Fuerza 5 de 10. Están bastante buenas las estadísticas. Obviamente, porque son las estadísticas originales del Tales original. El Tales ordinario. El Tales normal. Y bueno, ya era bastante bueno el Tales normal. Igual que el Sonic normal y la Amy normal. Ya eran personajes bastante buenos. Así que las estadísticas están buenas. Lo único que cambia son las animaciones. Tenemos también el Badnik. Y también la tercera habilidad, la del Tornado. Cambian sus diseños a Lego, gente. Las animaciones son originales. Así que eso está bonito. Me gusta. Y el diseño también está bastante adorable, gente. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes del personaje. Bueno, yo le daría una calificación de 8 de 10. También como todos los otros Legos. Porque es un buen personaje, gente. Igual que el Tales original. Es un personaje con buenas estadísticas. Pero no cambia mucho más que las animaciones y la skin. Así que por eso le doy un 8 de 10. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes de este personaje. ¿Lo quieren? ¿Lo van a comprar por colección? ¿Lo van a utilizar? Yo los estaré leyendo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si no, por favor denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Tao. Chao. Ya.